En estos momentos Avenida Juárez del Cruce con Avenida Federalismo, cuenta con tráfico fluido, por lo que te recomendamos utilizar esta vía como vía alterna, ya que los alrededores se encuentran varias calles cerradas en la circulación. Continúe informado con Tráfico ZMG, yo soy Daniel Romero con el reporte vial en redes sociales.